Contra el maltrato y abusos a menores con discapacidad en el hogar. Si uno de tu familia es malo y te agrede o te toca y tú no quieres, busca ayuda. Tu cuerpo es tuyo y solo lo puede tocar quien tú quieras. Si quieren tocar tu cuerpo y tú no quieres, di no. Si quieren hacerte una foto y tú no quieres, di no. Si quieren hacerte un vídeo y tú no quieres, di no. Si te piden que no se lo digas a nadie, no tengas miedo. Habla, no calles. Si la familia no te ayuda, habla con una persona de tu instituto. Habla con profesoras, médicos, amigos o policías y te ayudarán. Diles lo que te han hecho.